Hijo de ese señor, que se diviertan, para el mañanero, lo nuevo y lo mejor, yo sé lo que les dijo. Estamos de regreso en el mañanero por la bacana 105.7 y vamos a permitirle que sea Enrique Cuelli que presente al invitado a continuación. Un candidato muy novedoso y muy diferente que se expresó muy bien y de una forma muy orgánica en el debate pasado. Una persona que lo que llamó la atención de él fue la forma tan relax que estuvo, como que sin presión, porque tenía al lado gente de alta data, de mucha veteranía y también noveles que se han destacado como el Golden Boy de la política dominicana. Pero él no le paró a eso. Con ustedes, Erick Ortiz, candidato a senador de la opción democrática. Eso, eso, el programa de la pluralidad, mañanero. Él no le paró a decir que estaba Omar de un lado, que Vinicito le dijo, hey, vamos arriba. Me gustó eso. Buenos días. Antes que nada, gracias por darnos la oportunidad de compartir ese espacio con ustedes. Tú eres un blanco tigre. Un honor. Ya lo sabes. Tú eres coro, me lo he dicho. Porque arrancamos por ahí. Tú eres tigre. Sí, sí. El suyo es tuyo. Es un blanquito tigre. Es un blanquito tigre. Un blanquito tigre. Y esa vocecita con ese acentico que la gente piensa que eres español es para disimular. Mira, si tú supieras que me lo han dicho, pero... Yo te estoy diciendo... Un blanquito tigre. Es la careta, la careta. Erick, para que la gente entienda de qué se encarga un senador. Mira, el senador legisla, representa y fiscaliza. O sea, pero básicamente, para que la gente entienda bien, en el Congreso es donde se elige quién va a pagar los impuestos y en qué se van a gastar esos impuestos. Y yo quiero ir al Congreso porque la verdad es que aquí llevan a la clase media demasiado forzada. Y como vimos en el debate, que me causó mucha gracia, yo fui a defender cuánto impuesto paga la clase media, porque viene una reforma fiscal, que vamos a ver eso más adelante. Y la seguridad social, que no funciona, que la clase media no cuenta con esa. Y al otro día entonces me entero que yo se dediqué a promotor de la Agenda 2030. Es una cara de... O sea, ya yo dije, guau, ya yo estoy entendiendo cómo es el jueguito. Tú defiendes la clase media, entonces vienen, pap, y te pegan una colita. Promotor de la Agenda 2030. ¿No será por el partido? No, 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 no. Porque dirigentes de un partido hablan con les. A mí me preocupa, y lo digo públicamente. A mí no me gusta que alguien diga, los candidatos, y pongo una X, por no poner ni los ni las, que no sé cómo se lee eso. Entonces, ¿no será porque tú estás en un partido donde hay gente que la gente entiende que es de esa agenda? Que apoya la inclusión, al extremo. No, la inclusión no. No, eso no tiene nada. Sí, sí, pero espérate. Han mal utilizado la palabra. Exacto. Porque también cuando de tu partido hay una corriente, en un país como este, que estamos definidos entre hombres y varones, y aceptamos al que sea de otro lado, y apoyan el cambio en lenguaje, también se te pega colita a ti. Porque eso lo pone... Apoyan la ideología del ingenio. La ideología, entonces eso lo pone la coletilla de la Agenda 2030. Mira, a mí me causa mucha gracia. Yo estoy en ese partido, y lo que yo veo que se ve en las redes y la vida es real, son cosas completamente separadas. O sea, yo no he escuchado. O sea, la Agenda 2030, señores, ¿ustedes han leído la Agenda 2030? Un poco. Vamos, alguien puede tomar una computadora y... La que lo leía... Busquen ahí Agenda 2030. La que lo leía no está ya. En lo que buscamos la Agenda 2030, yo quiero hacerte una pregunta. Dímelo. Cuando empezaste, nos dijiste que tú estás en pro de la clase media. 100%. Buscando que la clase media tenga una estabilidad en cuanto a los impuestos y lo que pagan, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo va? En base a que, teniendo en cuenta la estabilización del peso, vas a lograrlo, porque ahora mismo es imposible. Lo primero que le tenemos que explicar es cuánto paga la clase media de impuestos en la República Dominicana. Si tú eras salariado y clase media te quitan de un 15 a un 25% de impuestos sobre la renta. Es el primer fuetazo. Luego, todos los artículos que llegan de importación, que no son parte del Tratado de Libre Comercio, pagan un 20% de arancel. ¿Qué significa esto? Que ese artículo cuesta 100 pesos en Puerto Dominicano, a eso le suben un 20%, ya va por 120. Y al 120, el que le suben el 18, ya va por 140. Y 40 puntos, 40 pesos de tributación. Luego, están los impuestos selectivos al consumo, que son unos impuestos que el Estado crea para que tú no consumas un bien o un servicio. Y a algún genio se le ocurrió ponerse a las telecomunicaciones. O sea, desde el Estado Dominicano vamos a desincentivar el consumo de telecomunicaciones y combustible. Pero, ¿tú no crees que eso va más dirigido? Porque cuando estamos hablando de la ley de comercio a los empresarios, en vez de dirigirse a la clase media. Esos impuestos son impuestos de transferencia. Son impuestos que lo paga directamente el consumidor. Y el impuesto selectivo al consumo va de un día a un 60. Entonces, ¿qué pasa? En resumen, la clase media le quitan de un 15, un 25 cuando recibe el dinero, y de un 25, un 35 cuando lo usa. Entonces, para que la gente que te esté oyendo, que vota aquí en el Distrito Nacional, ¿cuáles son tus propuestas, tanto en fiscalización, en representación y en legislación? Mira. Tu propuesta, así, para que la gente entienda. Sencillito. Y así, bien, como tú le explicas. Tú estás bien hoy, tú me quedas bien, porque tú explicas para que la... Tú hablas para que la gente entienda. Sí, aplatanado. Para que el día a pie... Sí, aplatanado. Así mismo. Entonces, mira, el problema no es que le quitan casi el 50% de lo que producen. El problema es que no le dan nada a cambio. No podemos contar ni con seguro médico, no podemos contar con salud, tenemos que tener colegios privados, tenemos que tener... Tenemos un minigobierno en la casa. Exactamente. Sí, eso es como dicen. Te voy a hacer una pregunta importante. Tú me puedes decir una sola institución pública, que le dé un buen servicio a la clase media, que sea eficiente, moderno, realizado. Ah, bueno, rehabilitación, sí. No, no es pública. No. No, no es pública, no. Mira. Ah, mira, yo pensaba... Es una ONG. Ah, bueno. Es una ONG. Ah, mira ahí. El centro de la ceguera. Excelente. Ah, bueno. Derma a todos los días. Creo que estoy casi seguro, estoy casi seguro que... Sí, hay cosas buenas, hay cosas que funcionan. Esa que funciona. CESPAS es buena también. O NAPI. O NAPI. O NAPI, yo estoy muy contento. O NAPI. No, pero NAPI es descentralizada. O NAPI es descentralizada. Pero esos no son tus servicios recurrentes. Bueno, tu pregunta es ahora. Esos tres servicios que tú me acabas de decir no compensan que te quiten el 50%. Ah, no, no. Te entiendo a tu punto. O sea, los que son recurrentes... Entonces, ¿qué tú propones? Mira, yo propongo nosotros... Aparte de empujar a Vinicito. Desmontar las sensaciones fiscales. Ey, ey, ey. Le diste cuerda a Vinicito, bro. Sí, le diste cuerda a Vinicito. No, tú ve a Vinicito, corre. Sí, incóndete. ¿Qué tal porque había gente ahí? Sí, sí. Yo no te brinco arriba. Él me dijo antes del debate. Es un debate. Esto no es personal. Y yo le dije lo mismo al final. Excelente. Excelente. Está bien. No, pero tú sos una estrella, Vinicito. Bueno, o sea, una estrella. Y una familia muy querida en el país. Bueno. Mira, entonces nosotros tenemos un país que date 130 mil millones de pesos anuales en exenciones fiscales. Exenciones fiscales que muchas ya no hacen sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos exenciones fiscales que son 4 mil millones de pesos en importación de vehículos. Tenemos exenciones fiscales en juego de azar. Tenemos instituciones como la Liga Municipal Dominicana, que le damos 1.500 millones de pesos. Tenemos un Instituto Nacional de la UBA. Señor, si fuéramos, tenemos un Instituto Nacional de una fruta, sería el aguacate, no la uva. O sea, tenemos que ubicarnos en la realidad de nuestro país. Entonces. ¿Y qué no es el de la semilla ahora? Tenemos que entrarle a la conga, a la exenciones. Porque no hace sentido que más del 30 por ciento de lo que el Estado Dominicano recauda hayan sectores privilegiados, que son los sectores pujantes, que más dinero ganan, ¿ok? Que sean los que no contribuyen. Entonces, esa carga, cuando tú oyes que la carga tributaria está bajita, que el país paga poco, 12 por ciento, 14 por ciento. Ajá. Pero tú tienes una clase social que le estás quitando el 50. Tú propones, entonces, quitar exenciones. Sí, señor. Eso en cuanto a la... ¿A quiénes tú le vas a quitar exenciones? Para saber quiénes van a bloquearte. Mira. Para estar claro. A ver cuáles sectores... Tus enemigos, sácalo. Mira, nosotros tenemos que, al sector turismo, ponerle a pagar algo de impuestos. Por lo menos el impuesto sobre la renta. Pues ya, los teneros se van a poner para él. Por lo menos impuestos sobre la renta, que es de la ganancia. O sea, algo tiene que dar el país. Algo tiene que darle al país. Pero le da empleo, papá. Un empleo con un salario mínimo, que ya todo el mundo sabe. Que es más pequeño que el normal. ¿Y el movimiento de la economía? Es de 12.000 pesos. Ese movimiento es solamente cuando hacen la inversión inicial. Cuando se vayan tres hoteles. Primero, el consumo importante de ese sector, de las divisas que entran, se pagan fuera. Se le pagan a los... A los tour operadores. A los tour operadores. Ese dinero no llega. Pero también por el tema de seguridad, la gente no sale del hotel. Entonces, ellos vienen al hotel, el dinero pasa por el tour operador y se lo llevan. Pero espérate, espérate. ¿Para qué me aclaré ese punto? Espérate. Porque si yo estoy en España y le pago a un tour operador para yo hospedarme unas vacaciones de 20 días aquí, ¿aquí hay que pagar? ¿O no hay que pagar? Sí, claro. Lo paga allá. Si son multinacionales, ellos no mandan el dinero para acá. Pero está bien. Pero algún dinero tiene que llegar porque el hotel no te hospeda de gratis. Pero que si tú le pagas un tour operador allá y es una multinacional, ese dinero se queda allá. No viene aquí. Ah, entonces tú quieres también que el que tiene el hotel tenga los cuartos aquí. No, yo quiero que dejen algo aquí. Ah, ok. No se queda nada aquí. No lo que la gente se imagina. Pero se queda. O no es lo que debería. Tú sabes lo que nosotros lo mantenemos realmente como país. Con las remesas. Realmente lo que mantiene nuestra economía son las remesas, que son casi 10 mil millones Tú estás 100% seguro de lo que tú estás diciendo. Y a tres integrantes de aquí también. ¿Cómo así? Lo mantienen las remesas de unas cuarentenas. ¿Cuál es el remesas? ¿Cuál es el remesas? ¡Caraca! ¡Ay, pero reparto! ¡No se hagan! ¡Reparto! ¡No se hagan! El que recibió la remesa ya no está. Ah, verdad, ya no está. Hay uno que se sanó ya de los bolsillos. A mí me dijo una fila de Western Union. ¡Ay, Correa! Ya tú no me ibas a buscar. Me ibas a mandar. Boli, ¿buscaste la agenda? Sí. Sí, te aquí. Pero que la agenda vende 30 en realidad no tiene nada de malo. Vamos a leer. Te lo pintan así por las divitas. ¿Qué dice el primer punto? Fin de la pobreza. Bueno, tú supones. Fin de la pobreza. Estamos de acuerdo en eso. El segundo punto. Hambre cero. Vamos de acuerdo. Vamos bien. Salud y bienestar. Ah, vamos bien. Educación de calidad. Vamos bien. Igualdad de género. Bien. Igualdad del género y empoderamiento de la mujer. Excelente. Dale un clic ahí. ¿Qué derecho hay? ¿Qué significa igualdad de género? Trabajo decente y crecimiento económico. ¿Qué derecho tiene el hombre que no tiene una mujer en este momento, 2024? No, te voy a explicar que es perfecto. Las mujeres ganan 82% de lo que gana un hombre en trabajos similares. O sea, a la mujer le pagan 82% menos que al hombre. El desempleo en las mujeres es mayor. Y una mujer tiene 72 veces más chances de morir a manos de su pareja que el hombre. Eso es cierto. Pero eso no es solo un tema que lo va a resolver la sociedad a nivel político. Un tema de crianza. Y creo que ha ido mejorando. No, es un tema de educación. O sea, que la gente fuera de educación. O sea, tú quieres que no haces escuela. Un tema de crianza. Él dijo crianza, la escuela no te crían. ¿Qué pasa? La crianza te ayuda. Por más... Pero no te crían. Por más educación que tú tengas, si no te criaron para respetar a la mujer, no lo vas a respetar. Es un tema de crianza. O sea, no podemos dejarle a la educación un problema que es en tu casa tener que verlo. Yo no le hablo mal a una mujer. No fue por la educación. Es porque mi papá nunca lo hizo. Pero en cuanto a lo del sueldo, yo soy de la escuela de que yo no creo eso de que la mujer gane menos. La mujer gana de acuerdo al puesto. Cuando aquí... Bolívar a mí no me preguntó, tú vas a ganar más que Isaura porque Isaura es mujer. Isaura gana más, en realidad. Sí. Y no lo merecita. Aquí. Y no lo merecita. Aquí está mal. Ahora se le prime. En un banco, cuando buscan una gerente o haciendo una gerente, no le dicen, buscamos gerente. Sueldo, 50 mil pesos, si es varón, 40, si es mujer. Buscan un gerente con las especificaciones de su puesto. Y resultado. Y resultado. Y en los deportes, que es donde se ve mala diferencia, la mujer gana lo que genera su disciplina. Mire, yo respeto tu punto, pero ¿sabes por qué no lo comparto? Porque biológicamente para una empresa es más rentable tener a un varón que a una mujer. Claro que no. Claro que sí. Te voy a explicar. Claro que no dile a un banco. Ok. Es que depende de la naturaleza de la empresa. Vamos a seguir oyendo a Eri. Vamos a seguir oyendo a Eri. A la cámara defienda. Ok, ok, dale, dale. Yo no te estoy defendiendo. Dale, dale, dale. Porque yo en tu discurso en este momento tengo algunos puntos en desacuerdo que los hablaremos después porque no hay problema. Sí, porque no. Porque no vinimos a debatir. Exacto. Porque yo quiero que tú expongas para el que va a votar. Entonces. Porque de esta gente, ¿quién? Ah, bueno, este vota así, pero yo este tiene su voto seguro. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No, es un voto seguro en eso. Nosotros tenemos que cambiar cosas que son fundamentales de la República Dominicana. Y ese es uno que es muy importante. Una de nuestras banderas. Ahora, yo he visto como hay una campaña de desinformación. ¿Tú ves ese punto que tú acabas de decir de la Agenda 2030? Si tú sigues, salimos todos a favor. No de todos. No, no, no. Pero la mayoría hay un 90%. Sí, claro, claro, claro. Yo estoy en contra de la Agenda 2030. Entonces, ¿qué sucede? Que yo he visto que cuando uno ataca sectores que protegen el medio ambiente, por ejemplo, tú tienes, o sea, te quieren transversar de una forma porque hay intereses económicos que uno empieza a afectar. O sea, en la República Dominicana tenemos que eliminar el FOM. La arena y la gravilla que están en los ríos, por ejemplo. Muchas empresas pesadas, sacan, lo sacan descaradamente de día. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de hacerle pregunta al candidato alcalde, Eric Ortiz. A senador. A senador, perdón. Pacheco. A senador. A senador, porque el hombre va a estar en la boleta, en la boleta de... ¿Qué número es la boleta? 29. 29. Porque, ¿verdad? Usted va a tener este 19 de mayo la oportunidad de ir a votar y es bueno que usted le pueda preguntar. No, 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 no. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. Preferiblemente que vote en el distrito el que llame, ¿o yo? Porque si usted está llamando de Dajabón, usted no vota en Dajabón. Digo, usted vota allá, no aquí. Mañanero, buen día. Buenos días, saludos. Dale, brother. Bueno, ven gente joven participando. Sí, sí. Ya que Omar, igual que usted, Bolí, todo eso. Porque los jóvenes tenemos que imponerle la política y sacar tu tamaña vieja que hay de políticos que ya están desfasados. Una pregunta. Yo soy aquí del distrito. Yo quiero saber qué él piensa acerca de las leyes para las damas de casa poder trabajar con todo lo que conlleva lo de la ley. Porque ahorita lleva una señora que tiene una cristianita que ya le paga por debajo y va en deprimento de las dominicanas que también son amas de casa, que trabajan como las que nos ayudan en la casa. ¿Qué él piensa de eso? Guau, mira, lo primero es que para tú poder residir en la República Dominicana, tú tienes que hacerlo con el tema de la... O sea, con todo lo que manda la ley. Y ya tú me acabas de decir que está por debajo. No, no, la señora no lo dijo. Eso no quedó claro. Es una suposición. Ella no dijo que le paga por debajo. Pero que tu opinión sobre el trabajo doméstico y la regulación del trabajo doméstico. Es necesario. Es necesario. Nosotros tenemos que dignificar esa labor. Yo no creo en nada que... Señora, el trabajo doméstico es un trabajo muy arduo. Pero dignificarlo en qué sentido, Eric? Porque cuando tú tienes una persona... Tiene que tener derecho a la seguridad social. Porque son personas que se enferman. Seguro médico. Seguro médico, claro que sí. Sí, pero tú estás forzado a la clase media. Tú vas a forzar a la clase media. Es un lujo. Claro que tienen. ¿Cuánto hijos tú tienes, Eric? Una. Y yo tengo una doméstica. Tiene que tener seguro médico. Es un lujo. Tiene que tener seguro médico. Sí, pero no es un lujo. Pero que la mayoría tiene seguro médico porque ahí te hacen algo. Sí, claro. Él me preguntó qué yo opino. Le estoy diciendo que exactamente. Exactamente. En cuanto al medio ambiente. Pero Correa no quiere que... Pero... Tú le pediste su opinión y no la quiere ahora. Dile a Vinicito. Pero está bien. Pero eso fue su opinión. Vinicito lo llamó. Sí, sí. Lo llamó por teléfono. Tú estás de acuerdo con la... En cuanto al medio ambiente. Con la explotación del cortan. No sé lo que es. ¿Qué es el cortan? Él lo sabe... Pero él no ha terminado de responder su pregunta de la doméstica. Por ejemplo, hay un tema con el medio ambiente. El cortan es un mineral que se usa para la fabricación de celulares. Debiste comenzar ahí. Ok. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que el medio ambiente anule que hay gente luchando para que se anule la extracción de cortan en África? No tengo la más mínima idea de lo que tú me estás hablando, la verdad. Ni él. Yo estoy tan preocupado por los problemas del país. Sobre todo lo del salario. Porque acá... Que el cerebro no me da para más nada. El correo lo llamó Vinicito. Se la mandó Vinicito. Damele que me dio tu luz. Píchame la suave. Dale, dale. Ok. Yo soy... Yo no estoy decidido todavía. Vivo aquí en el distrito. No voy a votar ni por el candidato populista, ni por Guillermo Moreno. Y yo quisiera escuchar cuál es tu background profesional, Eric. Y por qué debería votar por ti. Míralo ahí. Míralo ahí. De aquí sacas tú unos votos y te manejas bien. No te lleves corredas al hombre, coño. Mi background es... Yo estudio en Administración de Empresas en Intec. Tengo un postulado en Finanza. Tengo un MBA de Barna. ¿Cómo? Tengo 14, 15 diplomados en emprendedurismo. Negociación, estrategia. Actualmente soy presidente de Plaza Central y miembro del Consejo de Malecon Center. ¿Qué es tu boca en la política, muchachos? Y tengo una FinTech. No le cargo un niño a nadie, muchacho. Yo tengo una FinTech. ¿Y viene la FinTech? Sí. ¿Atrá de gente? Pero ¿qué sucede? Señores, yo amo mi país. Así es. Yo amo mi país. Y lamentablemente la política se ha vuelto una actividad muy indecente. Y si la gente decente no participa de manera activa, estamos dejando personas que no van con los mejores intereses a tomar decisiones por nosotros. Última para Erick. Hello. Está bueno. Buenos días, mañanero. ¿Usted vota en el distrito? Claro que sí. Ok, dale. Hable. Mira, realmente como joven y como quizás la mayoría piensa, a mí me encantó un punto que él tocó. Y es sobre el maltrato que se le da a la clase media, que es la que paga impuestos. Y lo que menos recibimos, nosotros no recibimos nada, como dice Erick. Nada. Cuando yo veo lo que no me descuentan, claro, me gustaría que me descuenten mucho, porque eso significa que voy a ganar mucho. Pero es un abuso. Colegios caros. Maltrato de los colegios porque hay que pagar en prisión todos los años. Canasta cara. Y no hay un servicio de calidad que podamos recibir. O sea, si él desarrolla bien un plan, porque yo quisiera darle seguimiento al plan de él. Óyeme, seguro que consigue varios votos por esa vía. Pero para eso, la clase media, el 19 de mayo, tiene que ir a votar. No van a cojan para la Romana, no cojan para Punta Cana, no hagan un barbecue en el patio. Vayan a votar el 19. Cuidado, cuidado. Vale, mira. Tú, usted va para el agua. Cuidado, que una vez que tiene una opinión por algo parecido. No, 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 pero en realidad, ¿qué le estoy diciendo? Tú sabes que él hizo un punto muy importante y es que es el servicio más eficiente que recibe la clase media de la República Dominicana. El cobro de la DGI. Siempre tiene la última tecnología, te mandan SMS, te ponen un oficial. O sea, es el servicio que recibe la clase media realmente, recurrentemente en este país. Eric, finalmente, exhortación para el habitante del Distrito Nacional. ¿Por qué debe votar por él y yo a ti en Oción Democrática? ¿Y cuánto tú tienes para la logística? No, pero te da bueno, no contamina el tema. ¿Qué pasó? ¿Hay que llevarlo a votar? ¿Qué pasó? ¿Hay que llevarlo a votar? ¿De cuánto es tu presupuesto el día D? ¿El día D? ¿Vamos a ver? Sábado, sábado. El sábado en la noche. Compañerito, pase por aquí. ¿Cuántas aguas tú tienes este allá? ¿Cómo está la vaina? Mírame, mírame. ¿Cuántos centros tienes? Yo le voy a decir algo. ¿Cuántas mesas hay en el distrito? Yo le voy a decir algo. Mi campaña entera yo le he financiado. En las próximas semanas saco mi rendición de cuentas. No lo gastes de lo tuyo. Por favor. Lo hizo de lo de tal de tú. Y déjeme decirle algo. Yo cuando empecé este proceso, yo llamé a todos mis amigos de toda la vida. A todos mis amigos de toda la vida. Y vi que en un listado es importante. Dame mi WhatsApp, tengo yo 6.000 contactos. De a peso que te den. De a peso. De a 5.000. De a 5.000 y a 6.000. Y así como yo he financiado mi campaña. Ahora bien. Día D, día D. Vamos a hablar de eso. Calculame. No, pero te voy a decir algo. El que espere a Erick Ortiz el día de la votación. Que en su mente tenga. Que yo le voy a dar dinero para que vaya a votar. No, no, no. Espera eso. No, no, no. No, no, no. Es la logística, oye. Dale a votar. Vamos a tener transporte. Erick, oye bien. Logística. Estamos hablando cada centro activista afuera con el babero que diga a Erick. No, porque soy legal. Sin activismo. Sin activismo, soy legal. Lo único que Erick va a tener, van a ser centros para que la persona tenga a pie, la puedan buscar en su casa y llevarla a la vida. Delegado por mesa. Tienes que tener tu delegado. Tú sabes que nosotros tenemos una iniciativa muy hermosa. A mí me encanta esa iniciativa. A 3.000 cada delegado. Tenemos una iniciativa que es tan buena, que se ha creado de opción democrática, que no es de opción democrática. Nada más alto es recalcado. La creó opción democrática, no es de opción democrática. Opción democrática no tiene ningún tipo de injerencia en ella. ¿Di cuál es? Los guardianes de la democracia. Yo estoy de acuerdo y soy promotor de eso. Los guardianes de la democracia. Salen gratis. Los guardianes de la democracia. Se le da su desayuno, coño. Y su comida. Eso es logística. Eso es logística. Eso es logística, Erick. Eso es lo que hagan los guardianes. Erick, pero tú no quieres dar nada. ¿Y tú no quieres dar nada? No, no, no. Erick, pero saca algo. Erick, pero saca la vaina. Los guardianes no pueden involucrarse en nada relacionado a los guardianes. Los guardianes defienden los votos. De todos los candidatos, de todos los partidos. Erick, los delegados. Ok. Hay que llevarles almuerzo, comida. No tengo los delegados, que la opción democrática tiene los guardianes. Ok, pero yo te pregunto y te pongo este panorama. El compañero que la noche antes te dice, Erick, tengo tanto voto, pero necesito gasolina. Tengo 15. No me entra la llamada. No, Erick. Sí, Dios mío. Ah, no, Erick. Es un milagro de Dios, que todos los guardianes. Es inválido. Nosotros vamos a tener centro de diablo. Ha estudiado mucho, pero ha dado poco. Señores, como hicimos la vez pasada, nosotros tenemos logística, o sea, guaguas, transportes, que llaman al centro y van y lo buscan y lo llevan. Pero no alcanza, Erick. Y eso se hace de manera centralizada y tiene sus equipos. Erick, pero oye, oye algo, Erick. Mira, yo no quiero ni imaginar. Tus observadores de escrutinio. Tú tienes que... Guardián de la democracia. También. Tienen que asinar todo lo ajeno. Guardián de la democracia. Dile que entren a las tres, que si no no lo dejan entrar. La democracia hace un trabajo excelente pidiendo los votos, que se cuenten las actas, el cómputo instantáneo. Eso se llama amor al arte. Está bien, Erick, pero que hay una partecita nada más que te la voy a recordar que tú la estás volando. Yo voto en el listito, en mi familia somos cinco, y de los cinco votan cuatro, ¿verdad? Tú tienes la logística para que nos vayas a buscar y nos regreses otra vez. Pero esa estufa no se puede dejar a cero milla. Vamos a ir los cuatro a votar con la estufa a cero milla. Dile que a cero milla. Dile que a cero milla. Dile que a cero milla. Que los ratones se tomen fiesta arriba. Y Nahguero, Nahguero, sabiendo que ese día va a tener que comprarle pica, pollo, refleto... Ay, ay, mira ahí. Sale lo delgado. Esto va a decir algo muy importante, Nahguero. 600 para el tanque chiquito. Yo estoy en esto porque yo quiero que mi país se desarrolle y que mi hija pueda vivir aquí. Pero tienes que llegar, mi amor. Entonces, yo voy a dar todo para defender esa clase que es el sándwich, que es la que paga todo, que es la que no recibe nada. Pero yo no voy a defenderlo a ellos más que ellos mismos. O sea, yo quiero representarte y luchar por ti, pero tú tienes que poner tu parte. Eso es, muchas gracias, Eri. Reitera, reitera, ¿en qué casilla tú estás? Opción democrática, casilla 29. Casilla 29. Un tipo, un galán con una sonrisa. Un blanquito, un blanquito. Un blanquito tigre. Un blanquito tigre, un blanquito tigre. Un tigreazo. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube.